El cohete Vibrante cuando la luna en el azul brillante Como una rosa nivea aparecía Perdiose en tanto su fulgor rojizo Paró de pronto su silbar sonoro Y tronando potente se deshizo En un raudal de lágrimas de oro Salvador rueda Sube el cohete vestido de máscara Con una cerrada y estrecha túnica De luto Y cuando ya no podemos alcanzarle Quitase el antifaz Lanza un grito Burlón Y para mofarse más aún de nosotros Espléndido el loco El príncipe magnífico Sacude su escarcela Dejando caer una brillante Cascada de piedras preciosas Que nos sacude de codicia Pero esas joyas Refulgentes No llegan jamás a nuestras manos Ya tendidas y abiertas Porque se pierden misteriosas Se deshacen juguetonas en el aire Manuel Gutiérrez